Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y a ver si se cae el señor Dalmau, que estamos ya en directo, señor Dalmau que ya estamos, ya se ha acabado la publicidad Ya, ya, pero es que estamos aquí en directo Y ahora no vamos a hablar de su problema con Hacienda Luego, luego hablamos Vamos a presentar a nuestro invitado que está escuchando atentamente los problemas de Hacienda el señor Dalmau, señor Rubén Tamboleo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches Pasando frío, pese a lo que dice la prensa ¿Pasa frío usted? Yo he pasado este fin de semana en Sevilla, he pasado frío Eso es el cambio climático Pero la gente que se siga creyendo la patraña oficial me da bastante pena, la verdad ¿No se cree usted lo del cambio climático? No me creo lo que dicen que está pasando, no me creo la emergencia y no me creo que nosotros seamos los culpables y que tengamos que sacrificar nuestra calidad de vida por esa emergencia Ahora ha dicho que el problema del cambio climático es que los seres humanos respiran Ah, bueno, claro, claro Está provocando el efecto contrario Casi el efecto contrario Sí, 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 sí Le voy a hacer una pregunta muy rápida porque tengo al señor Vera ¿Cree usted que esta semana puede ser decisiva para Sánchez? Hemos visto lo que ha pasado en el Tribunal Supremo que ha parado la amnistía Es un golpe que a nadie se lo esperaba Esta semana entra la señora de Sánchez y va a declarar También la Fiscalía Europea, que no me fío de ella pero bueno, también dice que piensa que vaya a declarar señora Sánchez El juez Peinado está destripando el caso de Boyegoña Gómez que hace que, bueno, que cada día haya más indicios contra su mujer no ha podido controlar el Poder Judicial que eso era clave para que Sánchez se saliera con la suya Puede que haya elecciones en octubre con esta situación que se está viviendo y claro, al final toda la corrupción de Boyegoña Gómez desemboca en el mismo mar que es Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, evidentemente no han sabido ni hacer o redactar esta ley para que tan rápidamente les den este revés y también dice un poco mal de lo que ha pasado con España porque dicen los rumores que quien había estado escribiendo esta ley es el abogado principal del señor Puigdemont, el señor Boye Entonces, si Boye ha estado ganando algunas batallas durante estos seis años, siete años y ahora enseguida han conseguido ver los resquicios de esta ley de amnistía pues será que tan talentoso este señor no era y además yo creo que la cuestión de malversaciones estaba bastante clara que es una de las fuertes o sea, que si no han amnistiado eso bien qué chapuzas son para todo Pues vamos a continuar amigos porque atención a esta noticia dice la esposa de Sánchez, Begoña Gómez en la hora de la verdad ante el juez Tenemos al otro lado de Sky al señor José Antonio Vera Buenas noches, don José Antonio, ¿cómo está usted? No se le oye, si pueden subir el sonido del señor Vera ¿Me oye ahora, señor Vera? Sí, don Jesús, buenas noches Ahora, ahora sí lo oímos Digo que esta semana va a ser la hora de la verdad ante el juez de Begoña Gómez No querían que fuera a declarar Begoña Gómez de ninguna forma, de este Moncloa Confían poco en Begoña Gómez ¿Creen que Begoña Gómez puede meter la pata ante el juez peinado y se implique todavía más de lo que está implicada? Bueno, seguramente, ¿no? Seguramente Begoña Gómez que se ve que en el ámbito de los negocios pues tenía ciertas habilidades pero desde luego como política pues no está claro que las tenga y por tanto me imagino que su marido no tiene mucho interés en verla desfilar por un juzgado Pero, hombre, teniendo en cuenta que, claro el hecho de que vaya la mujer, la esposa del presidente del gobierno pues al juzgado del señor peinado pues eso va a desatar una expectación como ya la está teniendo hay que tener en cuenta que estamos a lunes y hasta el viernes no es la declaración y ya está todo el mundo pendiente de esta misma declaración porque efectivamente es un acontecimiento al margen de lo que ahí pueda salir o no pueda salir y yo creo que evidentemente, claro para Pedro Sánchez no es un asunto cómodo Pedro Sánchez no quiere que su esposa tenga que comparecer en el juzgado y de hecho, pues bueno yo creo que he estado intentando maniobrar y haciendo todo lo posible para que eso se evite lo que pasa es que las cosas son como son es decir, de momento en España de momento todavía tenemos un Poder Judicial independiente salvo que los asuntos del Poder Judicial terminen en el Tribunal Constitucional y entonces ya sabemos que no es tan independiente porque sabemos cuál es la orientación fija que van a tener esos asuntos pero en principio en las instancias inferiores y en las instancias medias incluso en las altas en el Tribunal Supremo como hemos visto hoy con la resolución que han adoptado con relación a Puigdemont y el tema de la malversación pues el Poder Judicial es gracias a Dios y para beneficio de nuestro país es independiente y por tanto esa declaración que yo creo que intentan por todos los medios evitar pues se va a producir no hay más remedio que se produzca y bueno por otra parte tampoco tiene mayor historia es decir que si Begumaya Gómez tiene clara todo su trabajo durante este tiempo en unos y otros ámbitos pues al final se trata de responder a lo que te pregunta el juez y tampoco tiene que tener mayor recelo ante una cuestión que es absolutamente normal en un país democrático y en la vida democrática ¿Usted cree que Begumaya Gómez va a responder todo lo que pregunte el juez o en algunas preguntas se va a callar? Bueno esto va a depender mucho del asesoramiento que tenga de su abogado que como sabemos es el señor Camacho que fue ministro una persona muy cercana a Rubalcaba muy del Partido Socialista y que por otra parte es muy buen abogado esto hay que saberlo pero claro el hecho de que respondas o no a unas preguntas pues bueno vamos a ver cómo lo interpreta el juez el hecho de que no respondas pues puede ser interpretado a lo mejor para ella en sentido positivo pero igual para el juez no porque si no respondes a lo mejor es porque quieres ocultar algo hay que tener en cuenta una cuestión que es fundamental ella va como investigada no va como procesada como se dice en algunos ámbitos ni como imputada de momento va como investigada que ya es bastante no es un tema menor ni es un tema mayor es investigada y eso ocurre con muchísima frecuencia en la administración de justicia y tampoco tiene mayor historia pero yo diría que si ella se niega a responder preguntas eso puede que no le beneficie ¿por qué? pues porque si no respondes a algo es porque se puede interpretar en el sentido que tienes algo que ocultar y si no tienes que ocultar nada pues al final respondes con transparencia porque efectivamente de esa transparencia lo único que se puede derivar pues es una información que sea positiva para ella misma señor Vera muchísimas gracias de estar aquí con nosotros en el mundo rojo recibo un abrazo muchas gracias Jesús y muy buenas noches para todos buenas noches y amigos vamos a seguir porque lo hemos adelantado antes pero mira lo que dice la noticia Pedro Sánchez se vio con Aldama Coldo e Hidalgo en la antesada del Desi que hay a ver si nos lo ponen en pantalla ahí lo tenemos atención Pedro Sánchez Aldama Coldo y Hidalgo justo antes llegar Delsi Rodríguez con las 40 maletas y después de que llega Delsi Rodríguez la deuda entre Venezuela y Europa directamente desaparece señor Dalmón bueno lo primero que tenemos que decir por el tema de Begoña es que sentimos mucho la muerte de su padre lo cortés no quita lo valiente y que evidentemente tiene que dar toda clase de explicaciones yo así se lo aconsejaría referente a este tema es que evidentemente todas todos los indicios nos están acercando prácticamente a otro a otro caso nuevo que es el tema del rescate de Europa en este momento está judicializado también y bueno junto con con otras exclusivas que se van a dar en esta casa sobre el tema de Begoña que quiero adelantar un poco el miércoles el jueves que son estén ustedes aquí porque lo van a oír de una gran periodista la exclusiva que va a dar referente al tema de Begoña pero quiero decir que el rescate de Air Europa es bueno pues otra rama más otra pieza separada de la causa principal o de las causas principales que en este momento hay indican antes lo hablábamos de como Delcy llega aquí con un pasaporte falso ya saltan las alarmas como es recibido por el ministro y con su subalterno y que ahora nos enteramos de que el señor Sánchez primero lo sabía y segundo pues se había reunido con ella entonces claro aquí las cuestiones son muy graves porque cada vez acorralan más a lo que implica la estructura del poder máximo que es el presidente de gobierno no nos olvidemos todo acorrala en este momento al presidente de gobierno en este momento cualquier pieza separada cualquier investigación ya sea de su hermano de Begoña de Elcy Rodríguez de rescate de Europa de la amnistía le apuntan directamente a él cuando todas las piezas apuntan directamente a una persona esto no quiere decir que nosotros la vayamos a culpabilizar sino que sí diremos que presuntamente puede ser culpable pues vamos a seguir vamos a seguir porque decía la noticia hoy de la ABC lo siguiente el gobierno sabía más de un mes antes que Elcy venía a Madrid el gobierno sabía más de un mes antes o sea un mes antes sabía que Elcy venía a Madrid entonces a ver señor Tamboleo si Begoña Gómez digamos tenía unas relaciones muy especiales con Aldama comisionista de Air Europa el cual le dieron 5 millones de euros según él por cobrar esos 200 millones de dólares que le debía Venezuela a Air Europa Aldama estaba con Coldo en el tema de las mascarillas y Ábalo la señora de Sánchez también estaba con el tema de las mascarillas según la CEO de Bacalúa entonces si ya sabían un mes antes que venía Delcy Rodríguez y curiosamente llega Delcy Rodríguez y el dinero que le debe Venezuela a Air Europa pues en contabilidad ya se se mete sabiendo que desde Venezuela no se puede hacer transferencias es muy importante ¿qué es lo que venía en las maletas de Delcy Rodríguez? la pregunta bueno más claro no podemos decirlo de las maletas del Cerro de Bede yo creo que aquí hemos hablado desde hace claro recuerden ustedes por favor en qué año fue ya porque yo creo que ha pasado el 2020 yo recuerdo haber hablado aquí cuando pasó de estas maletas y de que esto desde luego olía muy mal muy mal muy mal entonces esa esa es la pena y la pena es especialmente recordar hoy que tengamos las relaciones internacionales rotas con Argentina y sin embargo con un país que ha provocado un éxodo de ya casi la mitad de la población ni se sabe a cuantísima gente han expulsado a Estados Unidos a España a otras partes de Europa a Panamá a tantísima gente por el declive de este sistema político que nos estemos enterando una vez más bueno nos estamos enterando quien se quiera entrar ahora como lo que hablábamos antes del calentamiento global esto lo hemos contado aquí entonces en el año 2020 o sea que que esto olía muy 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 mal que esta señora algo muy importante tenía que llevar en esas maletas y sin embargo a quienes lo venimos contando pues serán los que encima se quieren meter con nosotros como la demencia del presidente con presa yo llevo hablando de ella también pues desde el 2020 y ahora dicen que lo han descubierto pues es que es una cosa es una cosa tremenda entonces qué pena porque Europa es una compañía necesaria en España para que haya el libre mercado para que haya competencia y que esté en estos en esta presunta situación y que igualmente desde Venezuela se esté se mantengan estas relaciones privilegiadas cuando es un gobierno absolutamente infame que ha destrozado a la mitad de la población que está persiguiendo a la oposición y que tiene una élite que no para de lucrarse mientras mata de hambre y deja sin medicinas a su propio pueblo pues es una cosa terrible Yo muy rápido quería decir una cuestión fundamental ¿por qué para este gobierno todo es una trama? ¿por qué no nos dicen lo que había en las maletas? ¿por qué no nos aclaran qué pasó con Delcy? ¿por qué no nos aclaran el Sáhara? ¿por qué no nos aclaran lo de Brahim Ghali? ¿por qué no nos aclaran lo de Begoña? ¿por qué no nos aclaran lo de Coldo? ¿por qué no nos aclaran absolutamente todo? Todo es un presunto delito Claro es que estamos es que estamos a un nivel de putrefacción de este sistema fallido hasta arriba ya y en este momento ya tenemos que hablar así ¿por qué absolutamente cada noticia que sale todos los días porque una noticia está tapando a la otra no nos olvidemos es que aquí esto está corriendo desde el año 2020 y estamos en el 2024 y lo próximo que vamos a ver de aquí a septiembre es que todavía ni nos lo imaginamos y todo absolutamente son tramas su hermano sus padres las maletas el Sahara Brahim Ghali Marruecos su móvil absolutamente todo ¿pero a qué se dedica este gobierno? pero este gobierno es capaz de gestionar algo es que necesita veintitantos ministros para gestionar lo que es ingestionable para ellos en su vida privada es que es absolutamente cierto todo lo que se está hablando es que se le está pidiendo explicaciones y por vergüenza absolutamente por vergüenza por ser el presidente de gobierno de todos los españoles tendría que dar explicaciones me voy a hacer una pregunta ¿cree usted que lógicamente la trama presuntamente tiene la siguiente forma Aldama Begoña Begoña Sánchez Aldama Begoña Sánchez a Europa Begoña Aldama Sánchez a Europa Koldo Aldama Begoña Sánchez a Europa Koldo Ábalos y luego un señor que es el embajador de la narcodictadura que es el señor Zapatero que podría haber estado presuntamente en esa en esa gestión para que pues una señora que vino aquí de forma ilegal presuntamente trajera el dinero del presunto pago de Europa lógicamente aquí hay comisiones no solo para el Lama o sea no se va a meter presuntamente Begoña Gómez o Pedro Sánchez o Ábalos o Koldo en toda esta trama si por debajo no hay un billetito Jesús aquí hay una cosa fundamental cuando no se pueden desmentir los hechos repito cuando no se pueden desmentir los hechos y estamos hablando de ellos desde el 2020 don Rubén Tambolero desde el 2020 y no se pueden desmentir quiere decir que es que son verdad y aquí hay una verdad que hay corrupción y que hay una corrupción generalizada y cada vez es más gorda porque los hechos no se pueden desmentir y cada vez hay más hechos y cada vez se producen más hechos Ábalos tiene 11 versiones diferentes claro y puede dar otras 20 y el presidente de gobierno pues nos puede dar otras 20 más el problema es que los hechos no los pueden desmentir pues atención amigos que en Moncloa la cosa está que arde es un polvorín no sólo por la situación política que tiene Sánchez que es una situación dramática con un partido como su marca se hunde con un partido socialista en pie de guerra con la amnistía que no se va a aplicar con la economía hechos unos zorros con Europa que le acaba de dar un guantazo y le ha hecho firmar el famoso pacto por el Consejo General del Poder Judicial y ojo que ahora viene el miedo que tiene Begoña Gómez a que directamente se descargue el juez mande descargar lo que viene en su móvil hay que recordar que Begoña Gómez según algunas informaciones pidió ya un móvil en Marruecos y ese móvil según algunas informaciones pues estaba en manos de los servicios secretos marroquíes no solo que a Pedro Sánchez le infectaran el móvil sino que también la señora perdió el móvil pero ojo el miedo de Monclo ahora mismo y la clave de todo el miedo de lo que pueda pasar es lo que pueda salir del móvil de Begoña Gómez atención a esta noticia dicen pánico en el equipo jurídico de Begoña Gómez dice temor a un volcado de datos de su móvil por exigencias del juez atención que de ese móvil pueden salir zurrapas cucarrachas y de todo amigos liendres piojos y lo digo de esa forma para que ustedes me entiendan y puede ser el jaque mate a toda la partida porque el juez peinado va como una humiguita va vamos a la Complutense vamos al rescate de Europa vamos ah que también hay está usted detrás del Sidi Rodríguez vamos a pensarlo pero en un momento no que no lo tengo muy claro vamos si usted intervino en las recomendaciones a Barrabés y ya tiene tres piezas a pesar de que la Fiscalía Europea intenta matarle pero si se desvela los datos del móvil de Begoña Gómez eso puede ser jaque mate y el fin de Begoña Gómez jurídicamente y el fin de Pedro Sánchez pues que sería la prueba criminis en este momento que se utilizaría porque lo que sería sería la vinculación directa de Begoña se probaría la vinculación directa de Begoña Gómez porque la utilización del móvil directamente implica en fin yo diría que hasta sus cartas de recomendación pero es que bueno es que aquí como nos hemos vuelto locos todos ya es que ¿cómo va a firmar la mujer del presidente de gobierno una carta de recomendación y el presidente de gobierno va a decir que era de intenciones es que bueno es que entonces si este volcado de datos lo que nos indica es que se ha producido a estos niveles la corrupción es que ya es insalvable yo no sé lo que hará su señoría en este momento yo le pediría que absolutamente tirada con todas las pruebas que fueran necesarias para esclarecer lo que los españoles en este momento tenemos evidencias pero que en este momento no sabemos ¿el juez procesalmente puede pedir el teléfono de Begoña Gómez? sí bueno en parte podría pedirlo en virtud a los hechos que ocurren y a los hechos y a las circunstancias hay una parte privada que no de ese volcado que aún teniendo conocimiento jamás se desvelaría y hay una parte pública que sería en relación a los hechos probados repito a los hechos probados no a los hechos supuestos sino a los probados donde sí se relacionaría directamente con lo cual implicaría que es lo que está buscando su señoría en este momento que yo entiendo que si nos está viendo nos dirá que sí con la cabeza porque en este momento se relacionaría directamente la prueba con la persona con la persona directamente que ha cometido los hechos con lo cual es una prueba directa por eso está la labor del abogado de insultar y atacar constantemente al juez para intentar sacarle del caso y para intentar que no llegue a ese volcado del teléfono bueno es que su abogado sabe perfectamente estas cuestiones porque ya lo hizo con el Faisán y ya lo hizo con todo este tema que intentó cuando él tenía otro cargo pues intentó de alguna manera que esto no saliera y en este momento está utilizando la misma estrategia de intentar atacar al juez de intentar desacreditar su figura como toda la izquierda antes estábamos hablando de los dos carnés pero cómo va a tener dos carnés para todas las pero es que la izquierda ya se inventa hasta los titulares y está utilizando el fango repito el fango el fango sois vosotros la izquierda eso es el fango porque en este momento lo único que estamos pidiendo es que se esclarezca es que repito desde el año 2020 aquí y ahora estábamos hablando de la malversación es que estamos nosotros si tenemos un guión perfectamente claro y no se nos ha desmentido en ninguno de los momentos en los cuales hemos tenido que utilizar ese guión para que los hechos de alguna manera refrendar los hechos que teníamos conocimiento y en este momento el teléfono o lo que vaya lo que va a hacer la señora Begoña que en este momento va a ser declarar delante de su señoría veremos a ver cuáles son las disposiciones que vaya a tomar su señoría yo creo que en este momento él no va a parar y va a tomar las determinaciones en este momento que no pueden ser nada más que otra cosa que esclarecer directamente y cuando hablo directamente comillas posiblemente sea ese volcado de datos señor Dan Boleo ¿cree usted que este volcado de datos puede ser el toque final contra Begoña Gómez? bueno vamos a ver al final además de este volcado de datos que es lo que sucede no solo como apuntaba Vera si declara o si no declara que es su derecho sino además a mí me gustaría ver y me parece importante ver por dónde entra y yo solo pregunto a toda nuestra audiencia por dónde se creen que va a entrar si va a entrar por el aparcamiento o se va a entrar por la puerta principal si por la puerta principal va a responder preguntas a la prensa si no va a responder preguntas entonces para mí es incluso más importante de lo que responda ante el juez y lo que no responda saber si va a dar la cara o si prefiere ir escondida ante el juzgado y a partir de ahí las sucesivas pruebas judiciales que puedan pedir otra cuestión que sí que quiero además destacar aquí es que yo creo que igualmente ha sido aquí especialmente yo se lo quiero reconocer a Araujo y a usted que fueron los primeros que contaron que esta señora estaba imputada ahora llamada investigada y que en otras cadenas lo han dado como exclusiva un mes y medio después entonces estamos viviendo unos unos tiempos que que son como mínimo como mínimo llamativos y bueno lamentablemente tenemos tiempo de hablar porque lo va a presentar lo que lo que quiere hacer pero que que en este tema pues también aparte de lo que va a pasar ahora es lo que ha pasado o sea que ha habido medios los que llaman medios guays chachi piruli que son los que han estado ocultando durante como mínimo un mes y medio su condición de investigada que no procesada como ha dicho también Muñera pero su condición de investigada y aquí también nos lo habían contado pues pues esas esas son las las circunstancias graves y entonces al final quién es quién está dando la información y quiénes la están si ocultando les parece un exceso verbal pues retrasándola y luego dándola exclusiva exclusiva ya de qué mes y medio mes y medio después entonces esa es la gravedad de este asunto que esta señora está investigada desde hace mucho más tiempo lo que ha dicho el oficialismo y los medios del sistema y aquí sí se ha dicho y ahora pues a ver por dónde van estos derroteros vamos a seguir amigos vamos a seguir porque atención esta noticia que dice Hidalgo niega la mediación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa ahí lo tenemos niega la intervención de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa entonces señor Dalmau a lo mejor directamente que no no intervino Begoña Gómez en el rescate de Air Europa mejor como hemos visto que se reunió Hidalgo Coldo y Aldama con Sánchez a lo mejor trataban directamente presuntamente con Sánchez Jesús la pregunta es por qué tiene que negar la intervención de Begoña porque han intervenido otros por eso es la razón ellos mismos están cayendo en la trampa en este momento el problema es yo estoy negando unos hechos pero estoy en este momento diciendo que estos hechos fueron ciertos en mi negación con lo cual la pregunta sería muy sencilla entonces explique usted quiénes fueron los que estuvieron es que es blanco y en botella porque usted no me puede negar una persona que ha intervenido en unos hechos me tendrá que negar los hechos para decir que esta persona no ha intervenido cuando usted mismo se está auto inculpando esa es la verdadera razón el problema está en que en este preciso momento y en este preciso momento judicial que es tan importante veremos a ver por dónde sale Begoña veremos a ver por dónde sale Coldo veremos a ver por dónde sale Aguas aquí es importante porque el juez Peinado ya ha pedido los papeles de la SEPI claro y la SEPI han dicho que anda orden de que todo el mundo calle la boca la ley del silencio ojo pero ya tenemos también un testigo que era el exmarido de la CEO de Bacalúa que si habla claramente en una entrevista de las acciones de mediación entre su mujer Begoña Gómez por ejemplo con el tema de las mascarillas y que también hubo reuniones en medio de rescate entre Begoña Gómez y Hidalgo o sea eso es algo evidente que ya está claro luego la clave yo creo que es si la empresa que estaba en una situación financiera pésima era merecedora de un rescate o no si no era merecedora de ese rescate porque le dieron el rescate y lógicamente ahí sí que presuntamente puede estar la clave del posible delito de tráfico de influencias bueno el delito de tráfico de influencias lo establece así que fuera o no fuera directamente necesario ese rescate pues bueno es una cuestión secundaria el problema es cómo no que fuera o no fuera sino cómo lo que tú no puedes traer son 40 maletas pues bueno ya no sabemos el número porque claro según el señor Avalos ahí no cabían 40 pero sí había 40 porque lo llegaron a contar según el señor Avalos es un bulo de las 40 claro el bulo de Avalos y se sabe si paraban en España donde iban que cuenten a donde iban porque yo creo que a donde iban es relevante pero que cuenten la verdad porque lo que no pueden hacer es un block out absolutamente de todo porque en el block out de querer intentar controlarlo todo ellos mismos están auto auto inculpando porque lo que están es intentando negar unos hechos que son ciertos porque no se pueden ocultar entonces claro si no ha habido nada se dan toda clase de explicaciones lo que no se puede dar como el señor Avalos son 11 versiones diferentes lo que no se puede dar es 11 explicaciones que no tienen nada que ver y lo que no se puede hacer es ocultar sistemáticamente por el poder un hecho tras otro un hecho tras otro desde Delcy desde Begoña porque claro esto ya es tremendamente porque dicen aquí no ha pasado nada pero no ha pasado nada ¿de qué? ¿de cuántas cosas que estamos hablando no ha pasado nada? porque claro repito los hechos no se pueden negar y cuando los hechos no se pueden negar las certezas y las evidencias son lo que quedan y que pasó por territorio nacional que es otra cosa que también hemos hablado que es que nos negaban hasta que pasó por territorio nacional además aquí aplicamos el principio de la navaja de Ocan y al final nos damos cuenta que el gobierno es un corrupto presuntamente yo le voy a preguntar a todos ustedes como se dice a Cazón Quitao ayer aquí en el programa el señor Castillo Albert Castillo habló en el programa de Luis Lozada habló de que Pedro Sánchez tiene un digamos un plan B para Begoña Gómez en el sentido de que se está preparando un retiro dorado en Marruecos en el sentido de que se sabe que todo lo de Begoña Gómez si va para adelante desemboca en Pedro Sánchez Pedro Sánchez por un lado quiere un puesto en Europa que al parecer no se lo van a dar pero si digamos hay tempestad penal en el caso Begoña Gómez ya dice que está muy avanzado el señor Castellón que está muy avanzado que Begoña Gómez y Pedro Sánchez en este caso Pedro Sánchez se vaya a ese retiro dorado de Marruecos junto a otros miembros de su partido ¿usted cree que lo que estamos hablando de quitarse de en medio en un momento terminado y hacerse fuerte en Marruecos o en República Dominicana es el plan B de Pedro Sánchez que está tan tan al límite tan desemperado tan enloquecido de que ya está lo de Begoña Gómez está lo de su hermano está lo posiblemente de su padre lo del fiscal general del estado el último puede ser él está tan enloquecido Sánchez que en un momento determinado dice me salgo por la tangente yo creo que el plan A B y C pasa porque dimita y convoque elecciones plan A B y C señor presidente dimita y convoque elecciones y váyase donde usted le dé la gana ¿usted qué opina de ese retiro dorado en Marruecos? bueno retiro dorado lamentablemente y es una de las cosas también que quería que quería mencionar yo creo que es fundamental que los expresidentes del gobierno que tienen además una seguridad y que tienen una representación y no sé hasta qué punto les conservan al pasaporte diplomático porque no nos lo cuentan y nos lo deberían contar pues que sepamos por ejemplo que están haciendo con su patrimonio empezando por Zapatero o sea es que nos tendríamos que preocupar del primero de todos de José Luis de Zapatero y tenemos los españoles tenemos derecho a saberlo porque él ya no tendrá un sueldo público no está en el Consejo de Estado pero tiene seguridad pública a veces usa determinados edificios de la red exterior de España etcétera etcétera y eso nos lo deberían de contar y si está usando eso pues esto no es es que no es especular con el posible retiro dorado de Pedro Sánchez que yo creo que desde luego ya lo tendrá bastante trabajado sino es hablar de una realidad y es la realidad de José Luis de Zapatero que está viajando yendo y viniendo bueno Aznar se lo decía el otro día cuando acababan una charla supuestamente amigable que si se iba otra vez a Venezuela y claro este señor está yendo y viniendo está decidiendo una serie de cosas y es él el que ha tenido un retiro en este caso nunca mejor dicho muy 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 dorado parece ser claro aquí estamos hablando por ejemplo que el rey del mambo en República Dominicana es el señor Bono que es que en República Dominicana ha habido muchos viajes del Falcon donde ha ido la señora Begoña Gómez muchos viajes que no se han digamos apuntado de la libreta hay una relación íntima entre Begoña Gómez y Marruecos claro al final si usted está presuntamente haciendo tráfico de influencias ese tráfico de influencias siempre a cambio hay unos dineros ya se han pedido las cuentas de Begoña Gómez aquí en España y en extranjero pero puede que el plan dorado sea tan grande como dice el señor Castellón en Marruecos puede que esté todo atado y bien atado y que en un futuro pues no se le pueda tocar a Pedro Sánchez en absoluto nada si el momento penal se va de madre el momento penal del señor Sánchez yo creo que el plan dorado para cualquier español sería que fuera enjuiciado en este momento por traidor por traidor eso es evidente pero vamos a la pregunta pero en este momento repito lo que he dicho al principio que se vaya a donde quiera que convoque elecciones y que digita pero él podría tener un plan dorado en Marruecos ¿por qué no? y que no le pasara nada en Marruecos lo han tenido todos los presidentes ¿qué presidente aquí podemos decir que no ha tenido un plan dorado después de su presidencia? es que las puertas giratorias en España existen y cuando uno deja de ser presidente de gobierno o ministro o secretario de estado o otros cargos intermedios es que le acogen y además curiosamente la izquierda le acogen las empresas del IBEX a lo bestia a lo bestia claro es que de eso no hablamos todas aquellas empresas que no forman parte de la más media de las empresas y de las pymes que son el 80 al 90% resulta que acogen a los expresidentes a los secretarios de estado ya toda la izquierda y luego forman parte de sus consejos de administración o sea con esto quiero decir que encima protegen amparan las empresas las grandes empresas multinacionales las puertas giratorias las puertas giratorias lo que siempre hemos hablado de las puertas giratorias si es un clásico además pero el problema es que es la connivencia absoluta de la izquierda y de los líderes de la izquierda con los grandes capitales pero ahora estamos hablando de las puertas giratorias vale con las grandes empresas del IBEX perfecto se ha hecho todo a la vida no vamos a discutirlo pero ahora estamos hablando del plan dorado de Pedro Sánchez con una narcodictadura como es Marruecos ojo es que la apuesta se está subiendo es que la apuesta subimos una cosa es que te metan en el consejo de administración telefónica y otra que tengas un plan dorado con un país como Marruecos que es una narcodictadura y directamente que te ha chantajeado previamente y presuntamente también a su mujer pero si es que no es ni siquiera hablar del futuro es ahora mismo en el presente es que este señor no ha retirado nunca 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 al embajador de Marruecos cuando hemos tenido una afrenta detrás de la otra detrás de la otra detrás de la otra detrás de la otra y bueno con el caso con el Sáhara no solo con el Sáhara también sino incluso con Gibraltar también ahora mismo tienen el gobierno más débil de la historia de la historia conocida del Reino Unido Gran Bretaña y se están bajando los pantalones con el tema de Gibraltar entonces tienen en el campo exterior de España toda una serie de tejemanejes que nos hacen preguntarnos que contrapartidas políticas económicas las que sea puede haber ahí y como están en el gobierno tienen la obligación política y la moral de rendir cuentas entonces esto se lo tendrían que estar preguntando en las sesiones de control continuamente con Marruecos es gravísimo la enorme cantidad de veces que tendrían que haber tomado consecuencias diplomáticas que no han tomado nunca y la toman con el hombre que han decidido que es el ogro argentino vamos a seguir amigos vamos a seguir y atención a esta serie de noticias de atención dice el grupo que absorbió la empresa dirigida por Begoña Gómez recibió 8 millones en subvenciones del estado desde 2020 atención esta noticia que es muy importante porque este grupo absorbe la empresa donde estaba Begoña Gómez que también tenía participaciones por lo tanto Begoña Gómez tiene todavía participaciones en este grupo que ha recibido 8 millones en subvenciones del estado desde el 2020 esto como se puede entender la sucesión de hechos si en este momento ella mantuviera ese accionariado pues también tendría que dar explicaciones porque la ley de contratación del sector público que siempre tenemos que hablar de ella el 2017 la 9 de 2017 lo establece así porque además es que tiene que ser transparente y clara ante la concesión de estas subvenciones entonces claro aquí continuamos la trama y vemos que por cada vez que hay un camino que aparecen determinadas personas hay una trama nueva el problema está en que si estas concesiones de 8 millones de euros nada más y nada menos ya nos gustaría que alguna de nuestras empresas nos concedieran le digo alguna no digo todas se concediera algo de dinero evidentemente nosotros seríamos los primeros en que fuera transparente claro y limpio pero claro el problema de todo esto es que nunca es transparente claro y limpio vamos a seguir dice google fichó a un directivo del PSOE tras imponer Sánchez su tasa y ahora Begoña Gómez tiene el software gratis señor Tampoleo bueno pues todo esto es lo que debemos saber ahora entonces si declara o si no declara porque hay ahí pero no solo con ese software signo con otro de los software con el que estaba hipotéticamente trabajando en la universidad entonces ahí pues es donde tiene bastantes cosas que responder y efectivamente lo que está diciendo y sonando la noticia es que Google le hace un software a Begoña Gómez presuntamente gratis pero directamente luego el gobierno de Sánchez beneficia a Google si pues es ahí donde especialmente se puede ver esa problemática además en un día como hoy en el que a la ciudadanía normal si que le está ha planteado el señor Escribá un certificado de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer que si Google ya limita muy mucho la información de la gente ahora incluso le va a limitar el acceso a determinado tipo de contenido pues eso eso es lo que lo que estamos viviendo y la gravedad de cómo hay una gente muy arriba que se cree con la impunidad de hacer ellos lo que quieran mientras que le dicen a los de abajo cómo deben vivir cómo se deben comportar y lo que deben y lo que no deben hacer entonces ahí es la gravedad del asunto y la pena es que haya gente que no reacciona pues digamos porque Begoña Gómez usa sin permiso el logo de Coca-Cola para vender su máster nunca nos pidió autorización señor Dalmau o sea esto ya es el colmo de los colmos y todo porque una directiva o una persona que trabajaba en Coca-Cola hizo uno de su máster bueno es que yo lo que veo es la impunidad absoluta porque claro el desconocimiento alguien le tiene que decir a la señora Begoña oiga mire no puede utilizar las marcas nada más que forman parte de su acreditación para poder impartir la presunta cátedra comillas versus lo que sea pero usted no se puede apropiar del logo de los demás porque usted está cometiendo posiblemente también y presuntamente una serie de delitos porque el registro de las marcas impide que cualquiera de nosotros podamos aparecer con no voy a decir la marca porque estamos en un en un medio por no hacerle propaganda gratis que ojalá ojalá invirtiera esa marca en este canal y apropiarme de la imagen para yo salir beneficiada es que repito nos hemos vuelto locos pues vamos a seguir amigos porque atención esta noticia que es muy importante hazte oír hazte oír se creía contra siete magistrados del Constitucional por invadir competencias del Supremo en la sentencia de los eres directamente atención atención que es lo que todo el mundo se está preguntando si los miembros del Tribunal Constitucional están actuando fuera de sus competencias a sabienda de lo que están haciendo lógicamente estarían ante un acto de prevaricación señor Dalmau bueno claro es que yo yo referente al tema de los seres es que no entiendo de esa malversación de esa prevaricación de esa posibilidad de cohecho de esa sentencia que directamente les ha apuntado y les ha condenado repito Griñá Maleni etcétera en cuantas instancias claro en cuantas pero también claro todos los que sabéis de esto yo por ejemplo me pierdo más pero cuando llegó al Supremo cuántas instancias había recorrido esto ya todo el superior de Andalucía empezó con ver pero como estamos tomando el Tribunal Constitucional y está tomado políticamente pues ahora ellos tienen la impunidad absoluta pero usted ve delito claro no no es que yo veo una invasión una intromisión que es inédita por lo menos claro totalmente del Tribunal Constitucional contra el Tribunal Supremo es que estamos siempre en lo mismo estamos rompiendo la unidad jurídica pero como un Tribunal Constitucional va a desdecir a un Tribunal Supremo pero y además lo que provoca esto es implanteable en el derecho constitucional claro es totalmente implanteable primero porque el Tribunal Constitucional como he dicho antes no tiene esas no debería tener esas competencias pero es que segundo está enmendando al Tribunal Supremo y está rompiendo la unidad jurídica y está rompiendo todo todo lo que avala el Tribunal Supremo que no son nada más que sus sentencias y sus autos y a partir de ahí la jurisprudencia existente que es que son fuente de derecho además repito es que en este momento estamos viendo como el golpe de Estado que se está dando desde las instituciones abarca ya a ir directamente contra nuestro Tribunal Supremo pues tenemos al otro lado a nuestro querido Sergi Fidalgo buenas noches don Sergi ¿cómo está usted? muy buenas noches ¿está usted flipando contra el proceso? yo siempre flipo contra el proceso bueno felicidades por ese nuevo libro que vamos que nos tengamos que enterar por la prensa que ha sacado usted un nuevo libro se lo mandé ahí a distrito no le llegó pues no no nos ha llegado no nos ha llegado bueno cuando nos llegue cuando nos llegue pues le haremos una entrevista no pero vamos lo mandáis segurísimo pero bueno no te preocupes que luego te lo vuelvo a mandar es que a veces correnme a hacer estas cosas pero vamos ¿cómo no voy a tenerle mis olaciones a usted? hombre segurísimo vamos bueno felicidades por el nuevo libro que es como como un bebé que ha tenido luego pero vamos vamos con el tema del Tribunal Supremo ¿qué opina usted de la querella que ha puesto a te oír precisamente contra el Tribunal Constitucional por prevaricación por invadir a sabiendas las competencias del Tribunal Supremo? pues justo y necesaria porque realmente lo que no puede convertirse en el Constitucional es una especie de sala de casación del Supremo se llama Supremo precisamente por eso una cosa es que el Tribunal Constitucional en algunos aspectos de derechos humanos o de respecto a la Constitución pues tenga ciertas competencias y otra cosa es que se empiece a enmendar la plana en temas como la malversación es que no tiene ningún tipo de sentido con Depumpido está convirtiendo el Constitucional en una especie de digamos de órgano político a favor de Sánchez y a favor del PSOE y es indecente por lo tanto muy bueno será que al menos que se ponga en evidencia lo que está haciendo el Constitucional le voy a hacer la pregunta del millón Pedro Sánchez con el fiscal general imagínese del Estado imputado Pedro Sánchez con el presidente del Tribunal Constitucional imputado por esta con la mujer imputada con el hermano imputado que eso ya son realidades y con el padre presuntamente o en un futuro imputado ¿esto es sostenible? en una democracia normal no debería serlo pero es que el camino que está llevando Sánchez no es de una democracia normal cuando tú tienes has creado una coalición que llamas coalición progresista con partidos como Bildu que hombre que no es precisamente ni progresista ni nada son los herederos de la banda terrorista cuando montas una coalición con partidos golpistas como Juntsi Esquerra Republicana pues claro te indicas el camino que tú quieres seguir y no es el camino de la democracia no es el camino de respetar la constitución y los derechos de todos los españoles por lo tanto ¿cómo me va a extrañar? al contrario Sánchez nos va a convertir como no consigamos democráticamente vencerle las urnas a convertir a España en algo muy siniestro por suerte hay muchos millones de españoles que no lo van a permitir le voy a hacer una pregunta lógicamente está usted en Barcelona ¿cómo ha caído en Cataluña que el Tribunal Supremo no aplique la amnistía por el tema de la manifestación? en la parte de la Cataluña que es leal al resto del país en la parte de la Cataluña que Cataluña que quiere constitución y quiere libertades ha caído de una manera estupenda porque nos sentimos amparados frente precisamente a estos intentos de Sánchez de convertirnos en una especie de moneda de cambio de vendernos una vez más a separatismo que la justicia diga no hay cosas por las que no podemos pasar nos reconforta y nos hace sentir muy bien pues señor don Sergi Fidalgo flipando con el proceso pues muchas gracias se lo vuelvo a mandar en todas las librerías y que bueno en Amazon en librerías electrónicas amazónico y corte inglés y sitios así porque las librerías de Cataluña no quieren este tipo de libros ellos se lo pierden que vivan en la ignorancia profunda muchísimas gracias un fuerte un fuerte abrazo don Sergi gracias un abrazo y amigos vamos a darles a ustedes un consejo antes de irnos con el tema de Francia porque lo de Francia amigos Europa se la juega en Francia o un partido como Marine Le Pen gobierna o la extrema izquierda toma el control y ya tenemos dos países europeos alineados con el cárter de Puebla con el crimen transnacional atención antes de irnos a esto les voy a dar una recomendación ¿quieren perder ustedes dos kilos en 48 horas? ¿dos kilos en 48 horas? pues si les gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban Naturhaus le trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano y adelgaza 2 kilos en 48 horas nos vamos a publicidad nos vamos a Francia a las elecciones francesas y Europa se la juega amigos o los comunistas o Marie Le Pen todo esto después de publicidad Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen PESA